Tras pasar algunos días en Yucatán, Víctor Mazón y su pareja, Eiva Castillo, se trasladaron a Puerto Escondido, Oaxaca, para ver a unos primos. La noche del domingo, el grupo se separó. Yo salí con mis primos para ir a cenar y después de una hora más o menos que yo estaba en el restaurante con mi familia, Víctor me comunicó que finalmente iba a salir. Los dos nos quedamos de acuerdo en mantenernos informados, en mantenernos actualizados. Casi a medianoche, Víctor envió este mensaje de voz a su novia tras conocer a unas personas en un bar. Ava cuenta que media hora más tarde recibió una llamada de Víctor diciéndole que la alcanzaría, pero al regresar ella al hotel, el joven no había llegado. Durante la mañana reportaron el auto, pues era rentado, y buscaron a Víctor en hospitales y otros sitios de Puerto Escondido. Es hasta las 3 de la tarde de lunes que la mujer recibe una llamada de la Fiscalía para informarle de la muerte de Víctor sin darle más detalles. El vehículo fue hallado en la colonia Arroyo Seco. Tenía el impacto de una piedra. Dentro estaba el cuerpo de Víctor con un disparo de arma de fuego. En el MP les informaron que aparentemente Víctor fue a cenar a un restaurante llamado La Parrilla, donde habría sido víctima de robo. Hasta el momento yo no tengo ninguna versión oficial. Lo único que hice es que al parecer fue un asalto. Sí, lo único que no tenía era su cartera, pero sin embargo su pasaporte, el mío, y su celular estaban todavía en el coche intactos. Según la información brindada a la familia, Víctor realizó dos llamadas al 911 para pedir auxilio. En una comentó que había sido asaltado por dos hombres y dos mujeres. También cerca de las 3 de la madrugada, Víctor habría intentado comunicarse con su hermano. La Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y realiza investigaciones de campo para dar con los presuntos responsables. Y para ser honesta no puedo creer que Víctor haya vivido 27 años en Canadá, sano, salvo. Y yo lo traigo a mi país y no basta más que una semana y media para que lo mataran. Gracias por ver el video.